Bueno, muy bien, asesinos en serie. Aquí Leo Funk dando comienzo final al primer programa semanal de lo mejorísimo de la actualidad del mundo, Gamer. Ya dije que Gamer sería G-U-E-I-M-E-R, no me equivoco. Este video saldrá absolutamente todos los viernes. Así que mientras me acomodo la bombacha, comenzaremos con las noticias Flash. Cargando noticias Flash. Nintendo ha abierto la web oficial dedicada al E3 2015. Esta incluye únicamente algunos horarios y fechas. Esperemos que más adelante incluyan más información. O si no la hackeamos, jeje. CD Projekt Red ha confirmado que la versión Xbox One de The Witcher 3 Wild Hunt girará a 1080p, gracias a un upscaling dinámico de la resolución original que será de 900p. Esto se hará funcional el mismo día de lanzamiento. O sea, 19 de mayo. Oh yeah. PlayStation Now, servicio para PlayStation 4 que nos ofrece un catálogo de más de 100 juegos de PlayStation 3, ahora también tendrá su lugar en el mundo para la misma PlayStation 3, a partir del 12 de mayo en Estados Unidos y Canadá. Dicha fecha tendrá nuevos títulos añadidos. Los nominados son Dynasty Warriors, Strike Force, F1 2014, Uncharted 3, Drake's Deception y muchísimo, muchísimo más. Los contenidos adicionales de Battlefield 4 no han terminado. David Sirland de Dice, D-I-C-E, ha asegurado que los próximos contenidos serán gratuitos para todos. For everyone, my friend. Tantos jugadores Premium como jugadores Pobretum. Pobrichuero, eh, no vales nada. Nintendo Pokémon Rumble World y el jorobado de Notre Dame te ofrece de manera gratuita al Pokémon inicial de tipo agua de cuarta generación, Pipla. El único requisito es tener rango de aventurero de nivel 4 para acceder al menú contraseñas y de esa manera roberlo. Desde el pasado 7 de mayo hasta el domingo 17, todos los asistentes que se acercan a la zona de competición de GT Academy tendrán la oportunidad de demostrar su talento como pilotos. Los que consigan los mejores tiempos del día obtendrán una entrada para regresar al salón y participar en la final del domingo. El campeón obtendrá una plaza directa al Race Camp Europeo, que este año tendrá lugar nada menos que en Abu Dhabi. ¿A qué esperas para probar fortuna? ¡La gloria te espera! La estación Vita recibe la segunda entrega de la exitosa franquicia de videojuegos basada en los icónicos personajes de Disney, Disney Pixar y Marvel. ¿Pero cómo se llama? Disney Infinity 2.0 Marvel Super Heroes. ¡Wow! La edición 2.0 tendrá a Black Spider-Man como protagonista y será para un jugador. El Starter Pack incluye un playset, figura interactiva de Spider-Man con traje negro, pieza del playset de Spider-Man de Marvel, dos Toy Box Game Discs de Super Heroes de Marvel. Disney Infinity 2.0 llegará a PlayStation Vita el próximo 28 de mayo. Llega la edición coleccionista de Halo 5 Guardians. Al parecer 343 Industries ha ofrecido a la cadena GameStop la distribución exclusiva de esta edición. ¿El contenido del Limited Edition? Todo el contenido de la edición estándar. Caja exclusiva para esta edición. DLC exclusivo con nuevo equipamiento para Spider-Man. Libro de arte conceptual. Soundtrack del juego. 249.98 euros. El contenido del Limited Edition. Figuras en Saelmo. DLC extra. Todo el contenido de la edición estándar. Caja exclusiva para esta edición. DLC exclusivo con nuevo equipamiento para Spider-Man. Libro de arte conceptual. Soundtrack del juego. Estatua numerada conmemorativa diseñada por 343 Industries. DLC extra. 259 euros con 98. Halo 5 Guardians. Llegará el próximo 27 de octubre a Xbox One. 4J Studios celebra un nuevo aniversario regalando contenido para Minecraft. Habrá tres paquetes, dos de los cuales estuvieron disponibles en anteriores aniversarios. Significa que podrás conseguir skins de miembros veteranos de Mohan y de otros famosos personajes como Conker, Kazooie y Master Chief. Todos los skins se pueden conseguir gratuitamente hasta el 17 de mayo. Los tres paquetes estarán disponibles en Xbox 360 y Xbox One. Se dice que Gears of War Ultimate Edition estará en nuestros hogares este año. Podría tratarse de una remasterización del primer y mítico episodio del juego o un recopilatorio de todos los títulos. Con una gráfica mejorada en alta definición a 60 frames per second. En cualquier caso, se trataría de una exclusiva para Xbox One. Aunque, teniendo en cuenta las nuevas políticas de Microsoft con la llegada de Windows 10, no se debería descartar a priori su llegada también para PC Windows. Habrá que esperar al E3 2015, donde se podría dar el anuncio oficial. La nueva transformación de Son Goku de Super Saiyajin Celestial estará presente en el título... ¡Dragon Ball Sita X Tempo Todden! De momento no sabemos mucho sobre las habilidades de esta poderosa transformación, pero incluirá un potente combo que lo acompañará a un devastador... ¡KAMI KAMI KAMI KAMI! Dragon Ball Z X Tempo Todden llegará a las Nintendo 3DS niponas el próximo 19 de junio. El canal de eventos de Capcom ha mostrado un video con el material in-game de Great Ace Attorney. En la piel de un antepasado del popular Phoenix Wright, este título nos transporta a la era Meiji del Japón feudal, donde tendremos que resolver nuevos casos adaptándonos a las particularidades del sistema legal de aquella época. The Great Ace Attorney llegará a Nintendo 3DS este mismo año a Europa. Nintendo ha confirmado que este verano tendremos 3 nuevos packs de New Nintendo 3DS. Una incluye Xenoblade Chronicles 3D, el otro Monster Hunter 4 Ultimate y por último Pokémon Zafiro Alpha. Más allá de la inclusión de los juegos, cada uno de los packs incluye una carcasa especial y un menú Home para la portátil. De momento no se ha confirmado el precio por Nintendo, pero la cadena de tiendas Game los tienen a 204,95€. Ubisoft ha presentado oficialmente Assassin's Creed Syndicate, el nuevo título de la serie que se ambienta en Londres durante la revolución industrial en 1868. Contaremos con dos protagonistas, Jacob Frye y Evie Frye. Uff, un agujer. Dos hermanos de carácter muy diferente, pero con un mismo objetivo. Las armas y el combate han sufrido una gran metamorfosis. La hoja oculta en el brazo izquierdo ha evolucionado. Y un nuevo miembro de la familia ha arribado. Un gancho lanzable. El combate a corta distancia será más importante que nunca. Además, la evolución de las armas de fuego cubrirán un rol muy importante. Assassin's Creed Syndicate llegará el 23 de octubre para PlayStation 4 y Xbox One. Mientras que la versión PC llegará en algún momento de otoño 2015. Uff, siempre se la agarran con la PC. Square Enix y Dontnod Entertainment han anunciado la fecha de lanzamiento de Life is Strange Episodio 3 Chaos Theory. Max y Chloe siguen investigando la desaparición de Rachel Ember en la Blackwell Academy durante la noche. En donde no solo serán revelados nuevos secretos, sino que Max descubrirá la manera de darle un nuevo uso a su excepcional poder. Este episodio llegará el 19 de mayo. Andai Namco ha decidido celebrar el éxito de Dragon Ball Xenoverse publicando un DLC gratuito para todos los usuarios. Disponible desde el pasado y olvidado 5 de mayo, introduciendo dos trajes y un accesorio basado en el nuevo largometraje Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer. ¿Y qué es lo que trae ese DLC? El traje de Goku en Super Saiyan God Super Saiyan. El traje de Vegeta en Super Saiyan God Super Saiyan. La peluca de Goku en Super Saiyan God Super Saiyan Goku. Y un tatuaje exclusivo de Leo Funk sepultado luego de toda esta información. Cargazo nada que te importe. Ahora bien, luego de resucitar y antes de volver a morir, te voy a preguntar algo. ¿Tuviste una Nintendo DS Lite? ¿Se te estropeó? ¿Y por esas casualidades la tiraste? Discúlpame que te lo diga, pero... Qué tonto que fuiste. Te voy a contar lo que Anthony Thomas hizo hasta luego de la segunda pregunta que te hice. Resulta que compró una DS Lite con la pantalla superior estropeada y la consola no encendía. Todo esto a 10 dólares. Resulta que este enfermo mental se propuso hacerle modificaciones necesarias y sobrantes también. Hasta convertirla en Game Boy Advance Macro. Cotizándola a 110 dólares, wey. ¿Qué tal, Ko? Está bien, pero es un poquito cara. La originalidad hacia el precio, querido. Espera un poquito, todavía no te vayas. Porque de ser así te reviento, mocoso, eh. La pregunta de la semana. ¿Por qué crees que Hideo Kojima se fue de Konami? Las mejores respuestas se publicarán en el próximo video. Te lo repito. Las mejores respuestas serán publicadas en el próximo programa semanal. ¿Otra vez? Si tu respuesta tiene sentido, la publicaré en el próximo videíto. ¡Baso de wey! Bueno, esto se está yendo del encaje periodístico y sinceramente me tienen un poquito cansado. Así que espero tenerlos con las colitas acomodadas para el próximo programa, que será el próximo 35 de junio. ¿Eh? El próximo viernes, tontín. De manera cuasi obligatoria, seguinos en nuestras redes sociales de Facebook y en Twitter. Y ya mismo suscríbete al mejor canal de información Gamer. T-A-M-E-R. Y por sobre todo, nunca olvides sonreírle a la vida. Adiós. Adiós.